Buenas tardes. Venga por aquí. ¿Qué has hecho de tu vida, Lolita, tanto tiempo que me tienes abandonado? Pues, pues, dado que nosotros los colorados, para enamorar, hay que tirar una piedra. Y si la colorada responde, hay que que la quiere. Chiquita no hace. ¿Y dónde le ha tirado la piedra? Pues, dando la mano en el río. ¿Te tira la piedra? Sí, así. ¿Y si te tira la piedra y te gusta, entonces...? También lo vuelvo, lo contesto. Pues, si usted me tira la piedra, yo le contesto. Lolita, por lo menos agarrémonos las manos. Lolita, ¿y a quién le aceptaste la piedra? ¿A nadie le aceptaste la piedra? No, todavía no. Así que tú sigues siendo señorita. Esperando. Esperando. Ajá. ¿Y el canchis canchis de dónde salió? ¿Grabó ese disco o no? Sí, grabado. Se vendió bastante. Hasta ahora se vende. Sí. Porque en realidad, pues, a toda la gente gusta el canchis canchis. Ay, sí, ¿no lo está bien? Sí. A todos gusta, sí. Debe que decir que a alguien que no le gusta, pues, a todos gusta el canchis canchis. La canción, ¿me se refiere? La canción, claro. Porque es un tema muy bailable, muy bonito. Ya me ayudan, ¿no? Bueno, ándale, compadre. A ver, el aplauso para la guitarra. Vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando. La rica danza, canchis canchis. Ay, ay. Mi vecinito me anda diciendo, mi vecinito me anda diciendo Contigo quiero canches, canches, bailar la danza, canches, canches Contigo quiero canches, canches, bailar la danza, canches, canches Y ahora para el jovencito de la chompa Ese muchacho que a mí me quiere, ese muchacho que a mí me quiere Conmigo quiere canches, canches, bailar la danza, canches, canches Conmigo quiere canches, canches, bailar la danza, canches, canches Esa, sí, vamos todos Para la señora gordita Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches, canches, canches, bailando la danza, canches, canches Todas las noches, canches, canches, bailando la danza, canches, canches Y ahora para la señora mayorcita El abuelito con la abuelita El abuelito con la abuelita De vez de cuando, canches, canches Bailando la danza, canches, canches De vez de cuando, canches, canches Bailando la danza, canches, canches Esa, esa, sabor colorado Para la señorita de blusa celeste Esa muchacha no tiene novio Esa muchacha no tiene novio Pero ya sabe, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Pero ya sabe, canchis, canchis Bailar la danza, canchis, canchis Eso, y ahora para la de blusa amarilla La señorita cuando se case La señorita cuando se case Día y noche, canchis, canchis Bailando danza, canchis, canchis Día y noche, canchis, canchis Bailando danza, canchis, canchis Eso, así Pero mire compadre, un ratito También le gusta el canchis, canchis Al señor que está con lentes También le gusta el canchis, canchis Esa compadre, sabor colorado La rica danza, canchis, canchis Esa cholito Con los quiteños, canchis, canchis Con los serranos, canchis, canchis Con los costeños, canchis, canchis Con los manabas, canchis, canchis Esa cholito Con los choferes, canchis, canchis Con los policías, canchis, canchis Con los militares, canchis, canchis Esa cholito, esa Con Christian Johnson, canchis, canchis Con los militares, canchis Con los militares, canchis